¡Vamos a ver! ¿Cuánto tipo de ejercicio? Que vamos a dar un montón en el campo magnético, eh Un electrón entra en un campo no sé qué mueve, mueve ¿Qué le pasa al electrón? ¿Qué le pasa a un electrón si entra en un campo? Depende Depende de cómo esté el campo va a ver el campo va para acá si las carreras negativas van para acá entonces el electrón entra así y se va primero y lo tira para acá ahora, si es al revés si el campo va para allá, las carreras negativas van para allá se va acelerando y va pegando pero si está así va ahí y al entrar y no está va así si es negativo la carrera negativa van para allá va así y si no va así depende cómo esté pero aquí te dicen un electrón se mueve con una velocidad de 5 de 5 metros a eso no nos paga la policía lo tienen cojones para el electrón, para y penetra en un campo eléctrico de 50 newtons partido colombia de igual dirección y sentido que la velocidad vamos a ver con el electrón con la velocidad con el electrón y el campo que también va para acá misma dirección y sentido que es la dirección que es la dirección de las cargas negativas la carga positiva va hasta aquí la negativa va hasta aquí con lo cual el electrón se va a frenar ya no o no va a tirar aquí a ver y luego tiraría para allá pero vamos dice haga un análisis energético del problema ¿para qué? para que al final la velocidad dice 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 la iteración electrostática es conservativa en consecuencia la energía mecánica del electrón permanece constante y se mueve quien es un dibujito se encuentra cargas positivas cargas negativas y han puesto aquí un punto A y un punto B y listo y listo la energía cinética era más energía potencial era igual a la energía cinética en el medio más energía potencial en el medio ¿vale? pero creo que es necesario la velocidad sí es la energía cinética en B igual es 0 porque sería parado ¿vale? aquí para esto va a ser 0 y le queda que la energía cinética en A va a ser la diferencia de las dos energías potencial en B menos potencial en B está ahí bien ¿no? va PN ahora la energía potencial en un campo eléctrico es Q con la diferencia de potencia de la fórmula que hemos visto las cuatro que hemos visto la energía es el potencial por la carga esto es K por Q partido de 1 esto es K por Q por Q partido de 1 muy bien también es T muy bien entonces la energía cinética en A es Q por el voltaje en Me bien menos el voltaje Bueno, ahí no tengo el voltaje, tengo el campo ¿Cómo puedo sacar el voltaje a partir del campo? Lo hemos visto antes también ¿Tengo que escribir las cuatro fórmulas otra vez? ¿Tienes en las subiciones? Claro, ¿no? ¿Voltaje de voltaje? ¿Cómo era? Entonces el voltaje es el campo por R, por B, por la vista 1 Aquí pone El voltaje es menos G Por la vista 2 Y ya podemos saber Energía cinética inicia Un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado Es igual a Menos Q por el campo por la vista 1 Tengo que dejarme la masa del electrón Porque es un electrón Ahora vamos a hacer Me la dan un medio por 9,1 Por 10 de la hora de la cantidad Por la velocidad al cuadrado Es igual a la carga del electrón ¿Cómo podemos poner la carga del electrón? ¿Quién no se la sabe? No sabe la carga del electrón No importa con los colorines Por eso no hay El color, ¿sabes? Porque los colorines son fundamentales ¿Qué va a hacer? ¿Cómo le va a hablar de un medio? La energía cinética Yo tengo la guía La energía cinética es Un por incremento de UV Incremento de UV Operaciones con radicales Sí, ya puedo ver Por la de Ixan ¿Cuántas operaciones podemos ver? ¿Puedo encontrar en el musulmán? 14,2 ¿Puedo encontrar en el musulmán? ¿Puedo encontrar en el musulmán? Me encanta Dice, ¿razones que ocurriría Si la partícula incidente fuera un protótipo? Porque se aceleraría Aquí lo hacen de otra manera Otro De los que hay no ¡Gracias!